Muchas gracias, diputado presidente de la mesa, José Luis Guillén, compañero Pedro Pérez Díaz, compañeros diputados, le doy la bienvenida al titular de la agencia de proyectos, al maestro Eduardo Ortiz Jaso. Maestro Eduardo, pues, vemos con mucha preocupación, lo he manifestado en varias ocasiones, el curso que está tomando el proyecto del puente vehicular Nichupté de Cancún. Creo que es un proyecto interesante, pero todo lo vemos como que va a última hora de esta administración y a las carreras, aunque usted ya comentó que pues todo esto lleva tiempo. En los registros de esta legislatura aparece mi voto en contra, pero no en contra de la obra, quiero ser explícito, sino al procedimiento y sobre todo dijimos no al plan de financiamiento, que finalmente, a mi juicio, es una deuda para pagar durante tres décadas y terminará costando demasiado caro a los quintanarroenses, porque le estamos sumando muchos miles de millones de pesos más a lo que ya se debe, tenemos una deuda, pues, bastante considerable, que solamente pagamos intereses, que se va acumulando constantemente, casi los gobiernos, pues, no les gusta pagar lo ajeno, lo que heredaron, porque no fue culpa de ellos. Sin embargo, es una deuda del Estado, que es una carga para cada uno de los habitantes y de los ciudadanos quintanarroenses, el costo de las deudas públicas. Lo dijimos en su momento y se lo reitero el día de hoy, se trata de un esquema de financiamiento como asociación público-privada. ¿Usted bien dijo que el presidente, en un evento, en una mañanera, había visto este proyecto y lo mencionó como algo importante, benéfico para desahogar el tráfico de la zona hotelera de Cancún? Es un proyecto que se ha mencionado desde sexenios anteriores y que no se había podido concretar. Pero también el presidente, en una mañanera, más recientemente dijo que eran esas políticas neoliberales que le daban una carga abusiva a las haciendas públicas. Entonces, esa es la preocupación. Y en palabras sencillas, yo le quiero preguntar cómo se va a pagar durante tres décadas, si no se puede llamar de otra manera, que una deuda más, cuánto va a aportar el gobierno del Estado, si es que aún están dispuestos a continuar con este proyecto, a pesar de que, pues no sabemos si el gobierno federal va a aportar los dos mil millones de pesos que ofreció el anterior secretario de Hacienda y Crédito Público. Hay muchas dudas, hay mucha presión, porque los tiempos de este gobierno ya se agotan o están casi agotados. Se ve que hay interés de sacar el proyecto, pero bueno, esta situación al parecer ya no es muy recomendada por la política hacendaria del gobierno federal. Tenemos muchas dudas los quintanarruenses y me las han hecho, me las han expresado con preocupación. Y yo le preguntaría, es usted director, director general de AGEPRO. ¿Cómo van las pláticas con el nuevo titular de Hacienda Federal? Ya se canceló o no la aportación de dos mil millones de pesos ofrecida por el secretario anterior de Hacienda. La Secretaría de Hacienda Federal va a otorgar autorización para que el Estado de Quintana Roo adquiera una deuda tan elevada mediante la famosa APP. O sea, tendría que poner dinero en el Estado de cuántos miles de millones o cientos de millones estamos hablando. Si Hacienda Federal no otorga los dos mil millones de pesos, el proyecto va a seguir siendo viable. Va a requerir otra aprobación por parte de esta soberanía. Lo anterior, considerando que los adeudos se van a incrementar casi al doble sin la aportación de esos recursos federales. Ya se concluyeron los estudios y los permisos ambientales. Se cuenta con todos esos estudios y permisos. Y bueno, ya mencionó que pronto van a iniciar las licitaciones. ¿Cuál es el avance? ¿Con cuántas empresas? ¿Cuándo se darán a conocer los resultados? ¿Cuánto va a ser la aportación de la parte privada para poder tener un panorama? Y yo quisiera comentar sobre un documento de su propio dictamen de su propia, de la propia SECRO, donde se habla de contratos con relación a estudios, a estudios que hacen o mandan a hacer ustedes con algunos, como en el caso de LIDAR, que es obtención de fotografía aérea en el Estado, donde aparecen con un presunto daño. Yo quisiera saber cuál es ese daño, si ya ha habido el cumplimiento o incumplimiento legal, que hablan de montos de cuatro millones y un poquito más, estudios técnicos jurídicos para la liberación de derechos de vía y de desarrollo de infraestructura en el Estado, que también aparece con presuntos daños. Y aquí el importe es de seis millones ochocientos y tantos mil pesos. El estudio de prefactibilidad ambiental urbana de Quintana Roo, con otro monto también de alrededor de tres millones y medio de pesos. Y bueno, son despachos que ustedes conocen, recomiendan, no sabemos de licitaciones. Y pues, nos interesa mucho que la gente sepa, porque con todo respeto, señor director, a veces sentimos que la actividad que desarrolla la JEPRO se hace a puertas cerradas en algunas oficinas. No tenemos, como bien decía mi compañero diputado, no tenemos más información de lo que hace a JEPRO. No es como la Secretaría de Educación o de Salud, que sabemos qué actividades. O sea, nos llega más información, fluye. Y por eso el cuestionamiento. Y bueno, pues esas son mis preguntas por el momento, porque vemos que se come en el presupuesto, se ejerce mucho presupuesto, y los resultados aún no son tangibles. No habrán algunas cosas que, bueno, en la zona norte, ese parque que también cuesta un considerable, tiene una considerable inversión. Pero bueno, está bien, Cancún sigue creciendo, no va a dejar de crecer. Yo lo he manifestado a mis paisanos aquí en la zona sur, que no vamos a tener desarrollo y progreso, mientras las ciudades como Cancún, Playa del Carmen sigan creciendo. Sigue llegando gente, siguen habiendo colonias, requieren servicios, inversiones, y la zona sur sigue rezagada. Y cuando hablo de la zona sur, también hablo de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos. Y bueno, Bacalar ahorita está teniendo auge. Bacalar es un atractivo para los negocios, y por eso se le está dando esa importancia a Bacalar. Es más, yo he viajado y veo que casi el 80% de los pasajeros que vienen en los vuelos, vienen a Bacalar. Y bueno, no sé qué infraestructura tenga preparada ya el gobierno del Estado, o esté preparando el gobierno del Estado para... de condiciones de infraestructura para el proyecto del Tren Maya. ¿Es cuánto, maestro? Con mucho gusto, diputado. Le comento en primera instancia sobre sus inquietudes sobre el puente de Nichupte, con mucho gusto. Decirle sin duda, y por eso para mí fue muy importante presentarles ese cronograma, más toda la ruta y todo el proceso de vinculación que tenemos con las dependencias federales. En la agencia de proyectos, diputado, no vamos a las carreras. No, no, no vamos a las carreras. Estamos haciendo las cosas de acuerdo a un programa de trabajo muy claro, muy concreto, que además está aprobado por nuestra Junta de Gobierno. Y como vieron esos procesos, pues toda esta vinculación con los tres órdenes de gobierno, en el caso particular del puente, principalmente con el gobierno federal, pero sin duda también con las dependencias al interior del gobierno del Estado y el municipio. Hoy tenemos cerca de 70 gestiones documentadas con cada una de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, con sus respectivos documentos de respaldo, opiniones positivas, por eso ponía el ejemplo del CIMBESTAB. Y tenemos todas las opiniones documentadas que con mucho gusto se las podemos compartir. Decirle que en ese sentido, pues sí, efectivamente estamos llegando ya al término de la administración pública, pero sin duda el proyecto lo traemos trabajando desde hace tres años, muy puntual con todos los procesos. Nos han tocado cambios también de secretarios en las dependencias, en Hacienda, cambios en la Secretaría de Medio Ambiente, que esas son condiciones que no controlamos. Y pues bueno, con la pandemia de repente también los procesos entre los cambios y la pandemia, a veces los procesos se nos han ido frenando, pero bueno, nosotros hemos avanzado, ahí están los resultados muy concretos, tenemos los dictámenes, los convenios. Decirle que en ese sentido, pues vamos bien, hemos avanzado todo lo que hemos podido con cada una de las dependencias para estar hoy en esta posibilidad de tener todas las factibilidades a favor del proyecto. Decirle que el APP como tal no es deuda pública, no se registra como una deuda pública para el gobierno del Estado, así está totalmente marcado. Y sin duda la base de este proyecto, pues es lo que ustedes nos aprobaron en la legislatura el año pasado, no se está comprometiendo ni se comprometería ningún recurso adicional o ninguna participación adicional federal de la que en su momento se evaluó con ustedes hace un año. Si en el caso de los recursos federales ofrecidos, no fuera el caso que no llegaran, porque esa es una posibilidad, no lo sabemos, porque hubo un cambio de Secretario de Hacienda, no nos han comunicado que no nos lo van a dar. Sin embargo, nosotros ya hicimos todas las gestiones, enviamos toda la documentación. Lo que estamos planteando y lo que yo les digo es que estamos listos con una licitación que podemos ya lanzar este mismo mes, la estamos pensando para fin de mes. Y sin duda, en el caso de que no llegaran los recursos federales, lo que estaríamos planteando en esta licitación es que el privado ponga ese recurso que no llegaría de recurso federal. No estaríamos pensando en que el Estado lo ponga. Hoy la información y los números que hemos hecho al interior de la agencia, los modelos que hemos revisado y cómo hemos visto el mercado y el interés de los proyectos de infraestructura en México y en este en particular, pues hay mucho interés. Entonces, nosotros estaríamos lanzando la licitación, aunque no llegaran, insisto, esos recursos públicos federales, no los pondría el Estado, lo tendría que poner sin duda el privado, todo, y las condiciones para nosotros, para el proyecto, en ese sentido, no cambiarían. Decirle también, como lo plasmen esas gráficas en esas láminas, las actividades de la agencia, pues no es que estemos cerrados, usted está viendo en el caso de patrimonio, estamos en todo el Estado haciendo todas estas gestiones para regularizar, para cuidar el patrimonio. En el patrimonio, yo les diría, tal vez somos un poco más visibles, aunque también llevamos juicios que también hay los plasmen, pero en el caso de los proyectos, los procesos de los proyectos, dado que nosotros no ejecutamos obra, por eso no nos ven ejecutando obra, puse el ejemplo del Parque de la Equidad, bueno, quien ejecuta hay obras públicas, pero las gestiones, pues sí las llevamos desde la agencia. Tenemos un equipo amplio, técnico, especializado de biólogos, arquitectos, urbanistas, que todo este equipo trabaja en las gestiones, en la vinculación, por supuesto, con el gobierno federal y los municipios, y pues ahí están los resultados. Yo me siento muy contento con los resultados de la agencia. La verdad, todo el equipo de trabajo que tenemos, todo el equipo dando resultados, decirle, en términos de auditoría, las tenemos solventadas, las observaciones que usted comentó, tengo los oficios de solventación, aquí se los puedo dejar con mucho gusto. Estamos solventadas las observaciones que en su momento se nos hicieron. Usted hizo algunos, mención de algunos estudios, esos son estudios que se hicieron precisamente para el Tren Maya. Firmamos un convenio de coordinación y colaboración. Como usted sabe, el proyecto nosotros del tramo Cancún-Tulum, fue un proyecto que arrancamos como Administración Pública Estatal en su momento, y cuando arranca la Administración Pública Federal, pues ya anuncian el proyecto del Tren Maya, lo que nosotros hicimos fue poner a disposición los estudios del Estado para sumar al proyecto del Tren Maya. Seguimos trabajando por ello de manera coordinada con FONATUR y con todas las dependencias federales, y pues bueno, ahí está la información y los estudios que se han aportado. Decirles también, este dato me parece muy importante, con los procedimientos de contratación de los proyectos, básicamente en licitaciones públicas nacionales, es donde nosotros lanzamos todos estos procedimientos de contratación de estudios. Estamos hablando que el 83% de los estudios que hemos contratado se han sacado en licitación pública nacional, el 17% ha sido menor, ha sido en adjudicación directa, y han sido estudios muy especializados, como los que mencioné, de flujo hidrológico, de pastos marinos, de mangle, con dependencias especializadas como el SINVESTAU y la UNAM, que bueno, ahí no hay manera de buscar expertos y científicos más especializados que ellos. Creo que tomé nota, no se me fue algo, diputado, pero estoy a sus órdenes con mucho gusto. Gracias.